Si no te sabes hacer el nudo de la corbata y te da pena usarlas de clip, aquí puedes seguir los pasos para aprender a hacerlo. En cualquier estilo, es necesario considerar que la corbata debe quedar libre de abultamientos alrededor del cuello, presentar una caída que esconda la parte angosta bajo la ancha y que la punta de la corbata llegue justo al punto donde se une la camisa con el pantalón. Extiende y junta ambos extremos de la corbata frente a tu barbilla, de tal manera que el extremo delgado quede más corto que la punta gruesa. Con la ayuda de la mano que no sujeta las puntas, cruza el extremo ancho por detrás del estrecho. Cruza de nuevo la punta que estás manipulando, pero ahora por el frente. Apunta el extremo ancho hacia arriba para cruzarlo nuevamente, en esta ocasión bajo el collar que se formó con la corbata. Pasa la punta ancha por el orificio que quedó en el nudo que se formó, de tal manera que caiga sobre el extremo corto. Empieza a jalar el extremo grueso, cuidando que el nudo se acerque al cuello con un ajuste cómodo. En este paso también se ajusta al jalar el extremo estrecho, el largo que alcanzará la corbata y el ancho final del nudo. Primero coloca de manera asimétrica los extremos de la corbata sobre el pecho, donde la punta estrecha deberá estar más alejada de la cintura que la punta gruesa. Cruza la parte ancha sobre la estrecha. Mientras sostienes ese cruce, apunta hacia arriba y hacia uno de los lados la parte gruesa para hacer un trenzado al doblar hacia abajo ese extremo. Lleva la parte ancha hacia el otro lado del cuello, bajo el cruce, y repite el trenzado que hiciste en el extremo opuesto. Ahora pasa de manera horizontal la parte ancha sobre la parte estrecha de la corbata para que cubra los nudos laterales. Apunta hacia arriba el extremo ancho. Pásalo por debajo del collar que se formó y tráelo hacia el frente para cubrir el extremo delgado. Mantén fija la parte estrecha. Tira delicadamente la parte ancha para ajustar el tamaño del nudo y empujarlo hacia el cuello. Reajusta el largo y su acomodo con el cuello con la ayuda de ambos extremos. Prepara las puntas de la corbata sobre tu pecho para que el extremo delgado quede más corto que el ancho. Cruza de dos a tres veces el extremo grueso sobre la parte delgada de la corbata, asegurándote que cada vuelta quede bien ajustada. Lleva la punta que estás manipulando hacia arriba para cruzarla por debajo del collar que se formó. Tráela al frente, pasándola por debajo de por lo menos dos de los cruces que se hicieron en las vueltas del segundo paso. Estira el extremo ancho para darle forma vertical al nudo y acomodar las capas de tela que lo forman. Ajusta el largo de la corbata y el acomodo del nudo en el cuello mediante el estiramiento del extremo delgado. Jala un poco del extremo más amplio si es necesario para dar proporción al nudo.